amigos como se encuentran feliz feliz día estamos disfrutando bonito y delicioso día este que les traigo ahora ahora lo tengo sencillamente vamos a hacer un como cortado el estilo al estilo como como lomo peruano ajá como lomo como lomo saltado ajá pero marinado pues a mi manera vale estilo innovaciones arroz entonces como marinar la carne ustedes saben de que ya ustedes saben de que hay en mi canal tengo como marinar la carne ok ahí se ve ya la marinan a su manera la dejé esta la noche con su cebollita de chile dulce y la vamos a sofreír como la vamos a acompañar vamos a acompañar simplemente una encerrada de este de estar naturas promes se llama naturas promes es baby spinach spring que viene mixto a mí me encanta mixto también la la espinaca sólida todo lo que es verde me encanta entonces aquí le vamos a poner su cebollita tomatito y ya ok esto lo vamos a combinar el el lomito el lomito lomito o carne carne salteado ajá trocitos de carne el estilo lomo saltado ajá y su ensalada y su arroz blanco ok bueno pues la le pusimos juego a la cacerola la cacerola vamos a poner su aceite había frido unas antes por eso es que está así la cacerita estoy friando pero se me cortó el guiseo y volví a empezar vamos calentando el aceite mientras está calentando la aceitita estoy haciendo yo la ensaladita para acompañar con el arroz blanco ok y 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 vamos a poner un poquito más de agua ya quedó listo el refresco de sabía y miren ellos Esto solamente Echamos las medidas Del sabor que te desee Y ya vienes listo Sin azúcar Bueno, no se le agrega azúcar Solo su hielito y listo Ok Bueno, y a disfrutarlo Así que vamos a disfrutar Nuestros alimentos Les voy a decir como Como quedó mi plato Les voy a mostrar Miren Que rico Un cerrocito blanco Su cebollita La ensalada de spring Y su carnita O lomito salteado Entonces cebollita La carne marinada De más de una hora O la mitad de Treinta minutos en adelante Lo pueden marinar Hasta el día siguiente Si tiene refrigerador Y listo Ok Así que mis amigos y amigos Con estas imágenes Me despido Que Dios me lo guarde Me lo bendiga Y hasta el próximo video Y gracias por suscribirse Ajá Gracias por suscribirse Y por comentar mi video Janet Janet Yanet Mi amiga Yanet Alvarado Gracias por comentar mis videos Y Glam Y gracias por comentar mi video Gracias Espero que Me inviten por ahí A otros amigos A suscribirse A suscribirse Ahí dice DJ Seba Loco Mi hermano Papo de felicidades Hermanos Que Dios te guarde Y Dios te bendiga Y saludos Mami Que esta comidita Que Dios me la guarde Y me la bendiga Y a mi hermana Saludos Ahí a los primos A las primas Y hasta el próximo video Bye bye Hoy se me olvidaba De invitarlos A ponerle su like Al video Si les gustó Le ponen like Y si no También Le ponemos like Ajá Y le mandamos saluditos Ahí a mis sobrinos Ajá A los hijos de Matías Saludos A mis hermanos A todos mis hermanos Y a todos mis sobrinos Y a todos mis amigos Que están A todos mis amigos Que están suscritos Y gracias por su like Por su comentario Ajá Este Ya es hora de disfrutarlo Ya hice este refresquito Ajá Al ratito de esto Vamos a ver Si en nombre Nuestro rey Al suscripto Conseguimos un Un café Vamos a ver Que hacemos Para poder Compartirlo Ajá Y se me olvidaba Arrepintámonos Estamos en las señales De De la tribulación Ajá Así que arrepintámonos De nuestros pecados Allá lo haría en la camita En el nombre De nuestro Señor En el nombre Que todo esté bien Que la paz del Señor Este con ustedes Y con todos Sus familiares Y amigos Ajá Con todos sus familiares Y amigos Y que espero De que estén Con A todos Orando Estamos orando Todos juntos Pidiéndole Papá Dios Al Padre De mi amado Jesús Por Por la paz Y por la protección Que nos brinde Sabiduría Resistencia Que nos brinde Misericordia Y el perdón Y un infinito amor A mí La que estoy orando Y para mis hijos Mis familiares Y amigos Para toda aquella persona Habitante en este mundo Y para todos Los animalitos Y las cosas Amén Y amén Bye bye